¡Ay, me de compra! ¡Vamos, me de compra! ¡Ay, me de compra! ¡Dale, vamos! ¿No es este? No, acá es. ¡Acá! Agarra dos. ¡Vamos! Dos leches. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Otro lado? Sí. No, no, por el otro lado. ¡Ahora vamos a otro lado! ¡Dale, agarra dos! ¡Chao! 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 ¿Dónde vas? ¿Esto cómo se llama? Seguro